Acabamos de encontrar un espacio dedicado a la relajación. No manches, eso es para leer chat. ¿Pero qué es esto? ¡Buenas! ¡Eres extraños! No manches, Caninucci. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estamos? ¿Tú lo sabes o no? En un parque que es precioso, pero todavía no sé el nombre. ¿Parque de México? Parque de México. Exacto. ¿Te sabes la colonia? ¿Dónde está? ¡Ándale! ¿Por qué? Cuando me ha traído le he dicho, me encanta, es muy acogedora. Y me dice, a mí también, pero... Es carita, es carita. Pero está muy bonita. El parque al que te traemos hoy es el primer parque al que vine con tu tía. Y me lo pasé súper, súper, súper bien. Hicimos un vlog muy divertido que vas a tener también por el canal. Tú seré extraño y lo vas a poder ver. Pero hoy vamos a ver la reacción de mi sobrina al ver los parques de México. ¿Estás lista? Vamos allá. ¡Vamos! ¡Venga, acompáñanos! ¡Empezamos! ¡Qué bonito! Creo que es el mejor sitio para venir cuando te entre al mar del puerco. Después de comer. Súper relajante. ¡Me encanta! De hecho, nos podemos tumbar por ahí, ¿eh? Pues sí, una asistecita. Bueno, primera pregunta. ¿Cuando ves este parquecito, no te entran ganas de traer aquí a tus mascotas y pasearlas? Sí, pasear, sí. ¿Viste que tienen wifi? Sí, están en wifi, sí lo vi. ¿Tienen wifi por todos lados? Está muy bien, muy bien. Te da sombra natural, te da tranquilidad, no hay ruido. Solo se escucha el agua de una fuente preciosa también que hay allí. Pajaritos, naturaleza pura y dura. Me encanta. De hecho, esto es una de las cosas que tiene de contraste Ciudad de México. Que puedes estar en una calle súper abarrotada, en la que suena el claxon cada cinco segundos. Hay un montón de tráfico de ruido. O te puedes venir aquí y de repente desconectado. Mira, está leyendo un libro de Alice Kellen. ¿Qué? Todo me recuerda a mi mujer. Carmencita, esa chica está leyendo un libro de Alice Kellen. ¿Por qué? Todo me recuerda a ti. Vamos para acá. Mira, esta zona pequeña es para los perros. Este es el parque canino. Mira cuántos hay sueltos por ahí. Mira, 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 mira. ¡Oh, perretes! Ahí hay muchos. ¡Oh, qué bonito! Me gusta mucho que haya zona para perritos. Por aquí te podrías traer a tú. ¿Cómo se llamaba? No. ¿Tyson? Al Blue. ¿Blue? Al Blue no. Ahí no puedo traerlo. Mi perrito no puede. Ojalá sí. Y el próximo que tenga lo tengo que educar desde pequeñito para que pueda estar con otros animales. Para que no sea un pequeño asesino. O sea que tu Blue aquí se cargaría a todos los perros. Sí. ¿Uno es perrito? No podría traerlo. Es una pena, la verdad. Por cierto, por el chat no paran de decirme que tenga cuidado con las cacas. ¿Tú viste el momento pequeño en el que pise las cacas? ¡Oh, qué sonido, tío! ¡Hola, perritos! ¡Qué bonitos! No, me recuerdan a Grace. Pues, ¿tú recuerdas el momento pequeño justo en el que pise la caca? ¿Qué te pareció? Yo dije, momento épico. Chafas la caca. Empieza la técnica del palito. ¡Ah, es verdad! ¿Te acuerdas de todo? Empieza la técnica del palito. Y una suscriptora. Y tú. ¡No manches! Que eres una suscriptora. Y ella. ¡Sí! Quiero una foto. Y mi tío. ¡No! Pido a mi editor, por favor, que ponga ese momento. Parque de México o algo así se llama el vídeo. A ver, a ver qué ha pasado ahí. He pisado una mierda, se desestrañó. Me cago en Dios. Ha pisado una caca. Ahora es la técnica del palo. La técnica del palo. ¿No se das un suscriptor? Sí. ¡No! Me estoy echando una caca que acabo de pisar. Es de la suerte. Miren el perro, qué descarado. Que lo primero que ha hecho ha sido venir a beber agua y a jugar. ¡Guau! Así es Parque de México. Súper pet friendly. De hecho, en las entradas vas a ver boutiques para animales, veterinarias, sitios de adopción. Todos los domingos se monta como un chanquis de animales aquí. ¿Sí? De adopción. Todo de adopción. Toda la calle entera llena de perros, gatos, de asociaciones que rescatan animales, les ayudan a sacarse las vacunas y todo. Y luego, una vez ya lo tienen todo, los dan en adopción. Y el domingo esto se pone padrísimo. También aquí hay muchas personas que pasean perros. A lo mejor vienen, por ejemplo, y traen a cinco o seis perritos aquí. No, es una zona que es perfecta para Carmen, creo yo. Hola, amigo peludo. Hola, ser extraño. ¿Tú ya te has suscrito al canal de Cygnus? A huevo que sí. ¿Sí? ¿Qué tal es vivir en México? A ver. A toda madre, güey. ¿Te gusta o no? Simón. ¿Y cuál es tu comida favorita? Los tacos, mijo. Fuertes declaraciones. ¿Los tacos? Sí. ¿Los tacos son lo que más te gusta a ti? Más cuando son regalados. Oler culitos de otros perritos. Eso no se dice, güey. Oler culitos de otros perritos, ¿a que sí? Simón. Encantado de conocerte, amigo. Adiós, Cognus. ¡Mira! ¡Mira ese! Peque. Si estáis enamorados, pero no os tratan así, déjenlos. Tenéis que buscar a una mujer o un hombre que os trate así exactamente. Mira qué contento se va. ¡Mira! ¡No manches! ¿Qué? Se lo estaba pidiendo. ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? Se ha subido como si fuese un niño. El perro estaba ahí y estaba esperando eso. De hecho, se ha calmado. Le voy a preguntar si lo puedo repetir, ¿eh? No, míralo, míralo. Necesito volver a verlo. No hace falta, ya solo con esto, mira. Está acostumbrado a que lo lleven así, ¿eh? Bueno, Peque, después de esta zona canina que tienes aquí... Que, por cierto, por aquí es por donde te digo. Por toda esta calle que es donde se ponen para adoptar animalitos y todo. Te dejaremos alguna imagen por ahí para que lo veas. Ahora nos vamos a ir a la plaza donde siempre están o jugando a fútbol, o cantando, o haciendo baile. Haciendo un montón de cosas gratuitas. Pero que, pues, te llenan un poquito el alma, ¿eh? Vamos para allá. Están súper divertidas. Pues vamos a verlas. De hecho, ahora vas a jugar a fútbol. Venga. Y aquí tenemos la esplanada donde están todo el día haciendo cosas. Mira, ahí están haciendo tipo boxeo. Ahí están jugando tipo a fútbol. Ahí están bailando. Ah, ¿están bailando? ¿Vamos a verlo todo? Venga, va. No, pero aquí hay gente tipo haciendo una plancha, ¿no? Y ellos están jugando como a fútbol tenis. Un chico pintando ahí. Muy buenas. Señor con su perrito. No sé, aquí hay de todo. ¿Habéis visto en cinco minutos todo lo que acabamos de ver? Aquí fue donde pise la caca. Justo en este momento. Aquí. En este... En este lugar. Aquí fue, chas. Justo aquí. ¿Te imaginas que lo repito? Podría ser, ¿eh? Ay, hay animalitos. Hay patos. ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira cómo corre ese pato! Miren lo que estamos viendo, ¿eh? No cualquier cosa. Qué bonito. No hay dos patos ni tres. Estos patos chingan mucho, ¿eh? Hay muchísimos patos aquí, todos tomando el sol. ¿Qué tal? Ay, es precioso. Ay, es precioso. Me encantan los patitos, la fuente, todo. Es precioso. Este lugar es mágico. Me gusta mucho. Mucho, mucho. ¿Y te caen las gotitas? ¿Te caen las gotitas? Te respira tranquilidad, chas. Mucha tranquilidad en este parque. Acabamos de encontrar un espacio dedicado a la relajación. Audiorama Parque de México. Guarda silencio y sé respetuoso. No manches. Eso es para leer chat. ¿Pero qué es esto? No manches. Me están dando ganas de dormir. Y aquí es donde te asesinan. Porque pone salida, pero está cerrado. Guau, sin palabras. Sin palabras porque no se puede hablar. Hay un lugar dedicado en silencio. Te estoy tripando. Gracias, señor. Que vaya bien. Igualmente. Ahora sí que sí, me cago en todo. Empiezo a gritar justo aquí al lado. Como puede haber un sitio en un parque tan espectacular, un lugar dedicado a la relajación, al silencio. O sea, hay una música súper relajante que se te mete en tu interior. Este es el sitio de Carmen literal, ¿eh? Es que a mí es el lugar de leer. Te ponen ese contexto y te apetece leer. No, mientas. Luego te lees dos páginas y ya no quieres seguir. Te pondría música. Así que me he relajado, ¿eh? No, pero qué bonito, ¿eh? No quería entrar. ¿Por qué? Porque no quería molestar. Pero ha sido el señor el que nos ha invitado a entrar. Entonces hemos entrado. Y súper bien. Y ahora ya llegamos a la zona que es todo lo contrario a relajarse. La zona de los niños. Aquí hay un montón de juegos para los niños, chas. Así que los podéis soltar aquí mientras vosotros os relajáis. Delfina, tenemos a hombres sin camisetas entrenando. ¿Qué hacemos? No me impresionan. Ahora vamos tú y yo. Te quitas tú la camiseta. Y empiezas a hacer ahí. ¿Qué hacemos? Dominada. Dominada. No, pero miren, miren, miren. Jugando la mamá con la hija. Gente entrenando. No, hay gente muy fuerte aquí, ¿eh? ¿Quieres entrenar, Peque? Yo no hago ni una. Mira si está hasta el señor mayor ahí entrenando. ¿Todo el mundo puede? No, pero hay mucha gente entrenando, ¿no? Está muy bien que se pueda hacer deporte así. Pero definitivamente hay un... ¿Habéis visto todo lo que hay en un parque o no? ¿Os habéis quedado con lo de los perros? Todo lo de la zona de fútbol, baile, canción, la zona de los niños, la zona de relajación. Ahora la zona de deporte. Y hasta el señor. Miren, no hay edad para hacer deporte, chale. A ver, atención que Karen va a probar una. Yo creo que esta es para las piernas. Tú te sientas y al estirar se separa la máquina. Ahí. Oye. Despacio, despacio, despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está muy bien. Pues hay de todo, ¿eh? A ver, prueba otra. Quiero ver a Karen probando otra. A ver, por ejemplo, esa. Vamos a probar esa. Ese es el siguiente objetivo. Karen mamada. Mamadobitz. ¿Esa es para atrás, ¿no? Sí. ¿O para arriba? No, para arriba. Y levanto mi propio peso, que soy yo. ¿No? No sé yo, ¿eh? Si eso va así, ¿eh? ¿Pero para qué es eso? Para atrás no se puede. ¿O no? ¿Tú ahí dominada? No. 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 Chris, queremos verte haciendo ejercicio y sin camisa mejor. No, no te diga, vamos. No, Bianca. Me da vergüenza. Te veo muy cómodo aquí, ¿eh? Tienes una fotito. ¿Te han gustado los bancos? Me han encantado. Son súper originales. Con la forma así del tejadito, como si fueran los troncos. Me gusta mucho. Invitan mucho a estar con la pareja. Yo he visto ya un montón de novietes y novietas aquí. De hecho veo a uno allí al fondo. A ver el zoom de este móvil si hace su magia. Ostras, espero que sean pareja de verdad. Tú en el amor ahora mismo. Yo en el amor. Oye, pues tú estás igual de desgraciada, ¿eh? Que no está aquí bolita de queso. Ya, no sé. Va, que te hago la foto ya. Pues bueno, Peque, terminamos nuestro paseo por el Parque de la Mexicana. Bueno, el Parque de la Mexicana no, perdón. El Parque de México. La Mexicana es otro. ¿Qué te ha parecido? Espectacular. ¿Te ha gustado? Sí, es súper mágico. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Solo te puedes quedar con una de las cosas. ¿Con una? Es muy difícil esa pregunta. Pero creo que me quedaría con la zona de los perritos. ¿Sí? Sí. Porque me gusta mucho. Y la segunda zona, creo que la de relax. Esa que hemos visto porque me ha impactado. No la había visto en ningún sitio. Que haya una zona solo dedicada a tu relajación. Con musiquita, ambiente, libros que te prestan. Me quedaría con esa como segunda. Pero primero los perritos, sí. Me gusta, me gusta. Ahora, si tuvieses que explicarle a alguien de tu familia cómo es este parque, en una palabra, ¿cómo se lo explicarías? En una palabra, polivalente. Oh, porque tiene muchas cosas, ¿verdad? Sí, porque puedes pasar muchas horas aquí y haciendo gimnasia, paseando, viendo a los patitos, que habían patitos, paseando a tu perrito. Si vienes con tu pareja, pues te puedes dar el lote también. Oh, hey. Un parquito que también los hemos visto. El cruising de toda la vida. Puedes hacer de todo en este parque y se te pasarían las horas volando. ¿Y qué te ha parecido el contraste con el centro, con lo que viste ayer? ¿Se parece o es diferente? No, es diferente. ¿No dirías que está en la misma ciudad o sí? No, no, no. Lo de ayer, Ciudad de México, fue como mucho ruido. De hecho, lo que más me impactó ayer era el tráfico. Yo decía, pero ¿cómo conducen aquí? Todo era el sonido del claxo, las rotondas, que me di cuenta y me explicó mi tío que iban para un lado y para el otro. Fue una locura. Y en este es como que te limpia tu aura, ¿no? Es como relajación. Me ha gustado. Pues tiene muchos. Tiene muchos parques. Este no es el único. De hecho, Chapultepec es un bosque enorme en el que incluso hay estanque y lagos. Luego tienes en Coyoacán. Tienes una barbaridad de parques. Yo hice una ruta de parques en Coyoacán. Y preciosa también. Así que Ciudad de México está plagada de estas zonas maravillosas también a las que hay que dedicarles su tiempo. Así que si te ha gustado este vídeo y quieres que me lleve ahora mismo a mi sobrina Polanco, dale like, suscríbete y ve a la cajita de comentarios a decir cositas bonitas. Hasta pronto. Muchos besos. ¡Suscríbete y ve a la cajita de comentarios!